Música Estamos acá en un seminario de emprendimiento que corresponde a un proyecto en particular. Nosotros estamos trabajando desde el año pasado con Corfo en un proyecto con enfoque de género. Es un proyecto dirigido totalmente a mujeres, para el cual tenemos metas asociadas y que nosotros nos propusimos en este caso capacitar y asesorar técnicamente a mujeres del Gran Santiago en cuanto a gestión de negocios. La idea de este seminario es que las microempresarias que asisten a este aprendan el modelo de negocio de forma dinámica, que la pasen bien, que se lleven un conocimiento y el aprendizaje para que puedan aplicarlo en sus microemprendimientos. Mi nombre es Edricio de la Cruz, yo soy el fundador y CEO de una empresa que se llama Regali. Lo que más me motivó a venir hoy a este evento de emprendimiento femenino es una razón bien cercana a mi corazón, porque cuando yo emigré de la República Dominicana con mi madre a Estados Unidos, ella fue una emprendedora, ella vendía ollas y filtros de agua y ese era nuestro recurso económico, nuestro apoyo económico. Y eso fue algo que me motivó y me influyó bastante a lograr lo que yo he logrado con Regali. Acompañé a una amiga de la municipalidad y una persona de ahí me dijo ¿por qué no hacéis este curso de gestión empresarial en acción emprendedora? Y bueno, fui, me anoté, invité a alguna de mis alumnas también y fuimos, hicimos el curso. Muy bueno, me resultó muy bueno, me gustó, me está ayudando a muchas cosas también, para aclarar ciertas dudas que uno tiene con respecto a lo que es llevar un negocio porque no tenemos idea, entonces esto sí nos ayuda mucho y poder manejarnos de otra manera, no tan precariamente. Lo que uno aprende ahí realmente es muy valioso. Llevamos más de 10 años apoyando a los emprendedores, cuando acá en Chile el tema de emprendimiento no era el boom que por estos tiempos estamos viviendo. Hemos visto que el emprendimiento en mujeres tiene un efecto multiplicador muy potente. En general cuando el emprendimiento es de una mujer, cada vez más en el tiempo hemos visto que la mujer está siendo la jefa de hogar y muchas veces cuando el emprendimiento es de un hombre no tiene el efecto multiplicador a su familia y al entorno, que sí lo tiene la mujer. La mujer se involucra a su entorno, a su familia, mucho más que el hombre en su emprendimiento. Al lograr que una mujer emprenda, el efecto en la región, en el país, es mucho más potente. Ver a las personas que se realicen, que logren sus objetivos, también como yo los logré, que puedan ellas también empezar a trabajar en esto, eso es lo que yo busco en definitiva. Bueno, y dejarlo invitado que estos 10 años de experiencia que tenemos como Acción Emprendedora se pueden ver reflejados en nuestros portales. Si es que no tienen como ubicarnos, visiten la página www.accionemprendedora.cl o el portal que tenemos exclusivo para los emprendedores, www.portalmicroempresa.cl Tenemos Facebook y Twitter donde también nos pueden seguir.